Copa, el teléfono. No, bebé, se une a esta guía, leí todo a lo que quiere en el plato. Puta madre, se ve. Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío, que lío, que lío. Puta madre, que lío me he metido. Que lío, que lío. Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío, que lío, que lío. Puta madre, que lío me he metido. Que lío. Me pide pa' la casa y pa' pagar el internet. Me pide pa' la leche y me pide pa'l café. Me pide la raca, me pide la yeye, salvador, referra, gamo, ey, y duotre. Tengo cara de chequera, dime, sí o qué. Me pide la que mía y la que no es. Me pide una tablet y que pa' su bebé. Y el papá del chamaquito yo no sé ni quién es. Me pide mi suegra pa' lo chancé. Y en mi casa mi mujer, yo pa' pagar el internet. Y pregunto por mi comida y dice, el que se fue. Gama así, ya se fue el gas. Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío, que lío, que lío. Puta madre, que lío me he metido. Que lío, que lío. Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío, que lío, que lío. Puta madre, que lío me he metido. Me pide la pana, me pide la parce, me pide la otra que ni me conoce. Me pide la dominicana y la cubana. Me pide la venezolana, esa es que la llama. Me pide la que ha recho, me quita la gana. Me pide la menor que tengo el curundu y mi mujer. Tome plata para pagar mi susu. Ocha, me reolo. No me de llamando, tu lío no son mío. Esos líos tuyos que lo arregle tu marido. No me de llamando, tu lío no son mío. Esos líos tuyos que lo arregle tu marido. Ah, pues entonces tú quieres decir que no son tuyos. Entonces son hijos del vecino o qué. Si a compa te llame, créeme tú, pero esos pelados no son ni míos. Si a compa me estás llamando, está ni le voy a contestar. Si a compa me estás llamando, está ni le voy a contestar. Hola papi, te habla Castira, ¿por qué no me contestas el teléfono? Ya compa, está bien buena, pero ¿cómo pide? Pero y qué me dijiste del tubo 3. Mira esta, no ha ni salido, ya lo estás pidiendo. Oye, ¿qué me dijiste? Es locura. La table del niño. Están pidiendo que si me van a volver loco estas mujeres. Acuérdate que me prometiste el dinero para pagar la renta. No, hombre, yo voy a tener que ver qué hago, hermano, porque es verdad que... Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío. El DJ, que lío, parece a la verdad una ilusionada. Puta madre, en qué lío me he metido. Sí o no, que lío, que lío. Tengo tantas mujeres y ahora tengo que lío, que lío, que lío. Puta madre, en qué lío me he metido, qué lío. Yo, Máximo, respeto pa' la J de Perejil. El mismo Wamba, sé que es lo que es, compa. Repeto a Máximo, player in the game. Yo, la mala y la cantira, tú sabes que es lo que es. Yo, Keith Frank, original Batman, invisible. El único de mente que salta y se apaña al mismo. El único que mastica el agua. Tú me entiendes. Ya, ya. Wami CJ. Bumban. Yo, Fulote, mi Fulote.